con arañita Hola chicos, estamos en el paquete Xochimilco Bienvenidos 1 1 Esos son los colores Miren chicas, este es un agua de agua, agua en huete, es un agua de agua en huete, a ver Vamos a oler esa flor, huele rico, huele a lavanda, es un cantiente flor, es un cantante flor Es un cantante, miren que bonita Cortamos una granita Verdad, flor se llama lavanda, rico, es una maleposa Les doy un amiguero, es la casita de los amigas Miren que se va y экранa Miren Through the El vidrio Le hace daño del agua Hola Hola Pero no es el Cotillo Listo Yo no lo saco de pato Yo 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 lo saco de pato Estamos Lagos Ese se llama Lagos Es un cantón blanco Vamos a hacer uno Vamos a hacer uno Hay un pato Hay un pato Hay un pato mexicano Es un ganchón blanco Es un ganchón blanco Mi ganchón blanco Está tratando de agarrar un pez Miren Pueden ir a mi me perotón Feliz color Vean como Hija No Es un ganchón blanco Ese ... Ése Es un ganchón blanco Para El Tato Es un ganchón blanco Parece una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!